bienvenidos sean a mi canal es un gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos resultados virtuales en esta ocasión les traemos los números de la lotería para el mes de septiembre que mayor probabilidad tienen de resultar ganadores como bien es sabido por este método nos da hasta un 70 por ciento de probabilidades de resultar ganadores obtener un premio pequeño mediano etcétera porque no existe el 100 por ciento porque hay factores que escapan a nuestro control como lo es la hora donde se hace el sorteo la hora donde se compra el boleto y también la suerte personal de la persona que va a comprar el boleto entonces son muchos factores además de que en cada país existen diferentes loterías formas de jugar mecánicas etcétera etcétera entonces son factores que están fuera de nuestro control y que no podemos conocer al 100% pero con estos números que les doy se puede acercar para que obtengan aunque sea un premio ok entonces quería aclarar eso antes de continuar vamos a comenzar voy a escribir los días del mes y posteriormente los números para cada día ok vamos a comenzar ok el primero de septiembre tenemos los números 9 el 6 el 33 el 51 el 22 y el 40 si me voy un poquito de lado hay disculpen así pero es por la posición de la cámara y del del pizarrón que tengo que estar aquí escribiendo pero hay una disculpa ok vamos el 2 de septiembre tenemos el número 31 el 19 el 19 el 1 el 28 el 22 y el 12 el día 3 de septiembre tenemos el 52 el 20 el 33 el 23 el 28 y el 38 el 4 tenemos el 48 el 4 tenemos el 38 el 43 el 48 el 4 21 y 3 el día 5 de septiembre tenemos el número 44 el número 5 el 12 el 21 el 50 y el 42 ok el día 6 tenemos el día 6 tenemos el día 6 el día 6 el 24 el 56 el 23 el 6 y el 13 el día 7 tenemos el 46 el 24 el 47 el 16 el 6 y el 51 el día 8 el día 7 tenemos el 17 el 47 el 47 el 47 el 44 el día 9 que cabe resaltar que este va a ser un día de excelente suerte va a haber un venida 2 va a haber un ganador en cualquier parte del mundo pero va a caer un premio muy grande si? entonces pues bueno este día tenemos el número 9 el 26 el 8 el 20 el 33 y el 18 pasamos al día 10 el día 10 de septiembre tenemos el número 1 el 58 el 34 el 11 el 19 y el 18 vamos a continuar con los días siguientes si voy muy rápido en cualquier momento pausen el video para que puedan anotar los números del día que ustedes gusten o quieran entonces continuamos disculpenme si me voy un poco chueco una disculpa pero bueno el día 11 tenemos el 31 el 2 el 22 el 12 el 18 y el 28 el día 12 de septiembre tenemos el 52 el 23 el 28 el 38 el 3 y el 29 el día 13 el día 13 tenemos el 10 el 34 el 48 el 3 el 4 y el 44 nos pasamos al 14 el 14 tenemos el 31 el 38 el 14 el 23 el 4 y el 45 nos pasamos al 15 nos pasamos al 15 de septiembre el 15 de septiembre tenemos el 22 el 56 el 5 el 11 el 10 y el 8 pasamos al 16 y el 16 tenemos el 46 el 7 el 25 el 21 el 9 y el 47 ok pasamos al día déjame confirmar si vamos bien vamos con el día 17 el día 17 tenemos el 8 el 17 el 32 el 26 el 41 y el 9 ahora vamos al día 18 este día es un día importante un día que va a caer un premio grande en cualquier parte del planeta ok este día tenemos el número 9 el 21 el 42 el 1 el 16 y el número 8 y el día 19 tenemos el número 11 18 21 2 19 y el 36 bien continuamos con los días restantes o siguientes ok ok el día 20 tenemos el 4 el 22 el 28 el 9 el 31 y el 37 el día 21 tenemos el 3 el 21 el 6 el 11 el 38 y el 33 el día 22 que también va a ser un día de muy buena suerte puede caer un premio muy grande en cualquier parte del planeta tenemos el número 39 54 22 48 44 y 58 pasamos al día 23 y ese día tenemos el 4 el 40 el 4 el 8 el 5 el 16 y el 58 continuamos con el día 24 el día 24 tenemos el número 6 el 41 el 48 el 12 el 5 y el 33 el día 25 tenemos el 20 el 7 el 25 el 27 el 28 y el 3 el día 26 tenemos el 22 el 48 el 8 el 42 el 33 y el 37 el día 27 tenemos el 55 el 9 el 59 el 44 el 15 y el 58 el día 28 tenemos el día 18 el 11 perdón tenemos el número 18 el 45 el 2 el 10 y el 9 ya para finalizar nos quedan los dos últimos días de este mes que es 29 y 30 el 29 tenemos el número 28 el 33 el 11 el 12 el 18 y el 24 si y el día 30 tenemos el número 30 el 3 el 6 el 12 el 9 y el 5 pues bueno aquí tienen todos estos números como ya lo he explicado en muchas ocasiones si algún número es demasiado grande para la lotería que tú puedes lo puedes reducir por ejemplo voy a explicarlo nuevamente para los que son nuevos ese es un ejemplo este este es el número correcto pero digamos que lo vamos a alterar un poco para que sean números muy grandes digamos que aquí es un 66 un 62 un 59 un 50 digamos así números grandes ¿verdad? porque hay loterías que van de números grandes bueno digamos que en esta vamos a jugar en un determinado país y la política de ellos va del 1 al ¿qué será? al 60 ¿si? para que sea más fácil el ejemplo entonces pues con el 30 si podemos jugar con el 3 también con el 66 no con el 62 tampoco con este sí y con este también entonces ¿qué haríamos con estos números que son el 66 y el 62? ¿cómo los vas a sustituir? hay dos formas reduciéndolo o sustituyéndolo por un número que para ti sea importante ¿qué número puede ser? el día que naciste por ejemplo quien nació el 22 de febrero pues bueno sustituye este por el 22 o la reducción de tu día mes y año sumas dígito por dígito número por número y el número que te da lo puedes reducir entre un número del 1 al 9 a excepción si son números maestros y lo puedes utilizar digamos que en el 66 como lo va a ser es bien fácil una reducción es sumar número más número 6 más 6 nos va a dar un 12 puedes jugar con el 12 o seguir reduciéndolo este 12 se transformaría en un 3 porque sería 1 más 2 este 62 es exactamente lo mismo hacemos un 6 más 2 una suma y nos va a dar indudablemente un 8 y con este 8 lo utilizarías en lugar de estos dos números esa es una forma muy fácil de poder sustituir números por números si tu lotería tiene otros números demasiado son más pequeños y los números que te di son más grandes pues bueno espero que este video haya sido de su agrado si fue así les pido el favor que me regalen un like que compartan el video para que llegue a más personas y no se les olvide suscribirse al canal si es que aún no lo hacen por el momento me despido hasta la próxima gracias hasta la próxima